Gracias por estar siempre cuidando lo que era Noticia Porteña, felicitarlos infinitamente. Pues ahorita pues ya prácticamente el mes de agosto vamos a tomar posición y sí sabemos de que hay muchas necesidades, tanto con el alumbrado público, como con las calles, limpieza de cunetas. Entonces estamos esperando pues primeramente Dios el próximo mes de agosto que la Municipalidad los juramente como Presidente de Patronato y empezar a gestionar tanto en la ENE como en Energía Honduras también porque hay bastantes palos de alumbrado que están de deslado, que están prácticamente en peligro, que pueden dañar casas, televisores y cosas de vecinos y pues esperando nada más para empezar a trabajar con nuestra gente que tenemos. En el boulevard de Pueblo Nuevo, pues vecinos mencionan que no hay energía, no hay alumbrado público, ¿estarían ustedes gestionando de igual forma? Sí, primeramente pues el alumbrado es del alumbrado público lo que es del boulevard y sí por la casa del retorno, entrando a Pueblo Nuevo y entrando para lo que es el lado del 5, pues las lámparas están quemadas que son de las nuevas de la LED que creo que seguro algún falso contacto tiene alguna porque son lámparas nuevas que la acaban de instalar y creo que gestionando y irendo a revisar creo que será poco lo que tendrán de malo para poder causar de un buen servicio. ¿Están trabajando ustedes también en otros lugares donde no hay energía? Pues ahorita estamos prácticamente detectando lo que es todo el sector de Pueblo Nuevo donde está la lámpara porque la mayoría de las lámparas que anduvimos revisando ya están obsoletas, ya no sirven y acuérdense que ahora con eso de que pasó directamente a la ENE todo lo que era alumbrado público de la municipalidad ya no nos va a poder apoyar como lo hacía antes con lámparas, con fotoceldas, con cuadrillas o le toca directamente a la ENE, entonces vamos a gestionar para que el ingeniero pues lo trate de apoyar a Barrio Pueblo Nuevo y poderlos cambiar todo lo que son las lámparas para lámparas LED y que el Barrio Pueblo Nuevo goce con un mejor servicio. En kilómetro 5 personas mencionan de que está mal la calle de este sector que recorre kilómetro 5 estarían haciendo un trabajo ustedes, nos mencionabas a esta cámara mancomunado con el otro presidente patronato del sector de La Roca. Sí, primeramente pues esa calle troncal, lo que es de los taxistas hasta llegar a la 11 de junio es un proyecto sectorial que agarra por lo nuevo la mitad de la calle y la otra mitad de la calle del sector de lo que es La Roca hasta lo que es la Mercedes que es donde está la escuela 11 de junio. Vamos a hablar con su guía para Rodríguez que es la presidenta de La Roca para ver de qué manera podemos gestionar entre barrios patronatos para que puedan arreglar esa calle troncal ya que favorece todo lo que es a los nuevos horizontes y viceversa 11 de junio toda la gente que va para la escuela, La Roca y el sector Pueblo Nuevo. ¿Los mandos a mandos ustedes comenzarían todas estas gestiones? Creo que lo más pronto posible porque sabemos de que la gente de nuestro barrio necesita ver proyectos, necesita ver obras ya que sabemos de que los eligieron para poder trabajar y poder mejorar lo que es el sistema de Pueblo Nuevo.